Muy buenas a todos, Butifarrios, hoy han subido un vídeo de... Bueno, no, han subido un vídeo, no, no me he liado. Han subido información fresquita, fresquita. Bueno, hoy no, el 8 de mayo y el 5 de mayo y el 5 de mayo. De que van a hacer una nueva web, espera que aclarando esto, una nueva web para jugar torneos de Critical Missions. A mí me apetecería bastante jugar con vosotros. También me apetecería que juguéis conmigo en la Xbox, que ahora tengo cuenta Gold. Que me he decidido y tengo... Bueno, tengo eso para jugar online y me voy a comprar algunos juegos por ahí. Voy a comprar el Counter Strike. Bueno, aquí estaría la página donde tendríamos la división que tendríamos aquí del Space. Pero todavía como no ha salido, no vamos a decir nada. La división de ordenador. Y aquí estaría la liga, que es esto que estáis viendo en pantalla. Que ahora se va a actualizar dentro de nada. Bueno, esta es la liga de ordenador, que se van a... A ver, a ver, espera. Ya se ha apuntado uno que se llama C, Z, Che, que yo cuando estudié todavía le hago una letra. Y el clan es Checkplayers. El mío va a ser... Ya sabéis que yo soy del clan Troll. Donde hay mucha más gente como Pilari. Bueno, mucha más gente no. Pilari, Omega123, que es un amigo mío. Didak, Carlos, que también estaba, no sé. Bueno, que vamos a participar. Luego les voy a mandar un aviso de... ¡Eh, chicos! Pues tenéis que jugar acá, aquí. Porque va a haber una torre de críticas, ¿eh? Y a ver si quieren jugar con nosotros. Con nosotros, digo, a los que nos siguen. Y todo eso. También quería decir que... Aquí... Voy a hacer una... Aplicación para mi canal. Eh... Para ser una sorpresa. Que tenía para vosotros una aplicación para mi canal. Para que veáis cuando subo un vídeo, toda mi actividad. Voy a intentar hacerlo. Y... Bueno, chicos. Toda esa ha sido la información. También voy a dejar en la descripción... Mi nombre de usuario en la Xbox. Para que me agreguéis y me digáis... ¡Ah, pues quiero jugar contigo! ¡Va a este tal juego! Es que ahí ya... O si no, yo me voy a comprar seguramente... El crítica... Ahí el Counter Strike Global Offensive. Que como va a ser mi cumpleaños y todo eso. Bueno. Así que bueno. Espero que os haya gustado. Que le deis al like favorito. Suscribiros. Y hasta la próxima. Adiós.